Tengo de rota navioneta ¡Ven los patos! ¡Ven los patos! ¡Ven los patos! ¡No, no, no, no! ¡Los patos! ¡No, no, no! ¡Los patos! ¡Los patos! ¡No! ¡A la mierda de gacho! ¡A la mierda de gacho! ¡Por una vez más! ¡Eso se me ha casado en la vida! ¡Y un recho! ¿No has matado un pato? ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero vuelve a retirar este rato! ¡A la vuelta, bolu! Bueno, por suerte ya pasamos a la parte más jodida ¡Final! 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 Habrá que saltar acá ¡Y entramos! ¡In el último! ¡Ya estamos corriendo la etapa final! ¡Ya corremos! ¡Joljú! ¡Final! ¡Ahí está el bolus! ¡Ahí está el bolus! ¡No enfrenta al enemigo! ¡Sí! ¡Machias! ¡Bien arrujo! ¡Tienes más peso con este lado! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡De verdad! ¡No! ¡Es checkpoint! ¡No! ¡Ya! ¡Está robando con el cruce! ¡Mete! ¡Fajazo! ¡Es engancha de narro! ¡No! 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 ¡Talk! ¡No! ¡No冷ajo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no!